¿Te acuerdas de aquella noche de la playa? ¿Te acuerdas que te di mi amor primero? Ay, 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 qué lindo que era Todo el amor en primavera Ay, 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 qué lindo que era Todo el amor en primavera ¿Te acuerdas cuando yo te besaba? Y tú, dulce amor, me mirabas Ay, 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 qué lindo que era Todo el amor en primavera Ay, 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 qué lindo que era Todo el amor en primavera Y solo me he quedado en la playa La noche, el cielo, el mar, me ven llorar Y solo me he quedado en la playa ¿Te acuerdas cuando yo te besaba y tú, dulce amor, me mirabas? Ay, 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 qué lindo que era, todo el amor en primavera Ay, 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 qué lindo que era, todo el amor en primavera